Hola, yo soy Dulce, y ella es Florinda, y este es un noticiero... ¡No! CEP respalda que se ocultan los nombres de maestros reprobados. Alonso Lujami, el secretario de Educación Pública, respaldó la decisión de mantener bajo reserva permanente los nombres de los maestros que no aprobaron el primer concurso nacional de oposición de plazas docentes 2008-2009. Otra vez los maestros queriendo recibir trato preferencial. Mientras que los pobres alumnos tienen que buscar los resultados en las listas, siempre tan humillante. Gracias, maestros. Fox no quiere renunciar a su pensión. El expresidente Vicente Fox desaprobó la pretensión de algunos legisladores de suprimir la pensión a los expresidentes. Dijo que no renunciara a la pensión mensual que recibe superior a los 140 mil pesos. ¡No mames! Mientras que hay gente que cobra en promedio 9 mil pesos al mes por 30 años de servicio. Y este güey viene ganando 140 mil pesos. Por cuatro estúpidos y vergonzosos años. ¡Pinche! ¡Pinche, señorita, de aplausos! Semenia hermafrodita La atleta sudafricana fue sometida a estudios y el resultado es que no tiene ovarios, pues su cuerpo posee testículos internos ¡Testículos internos! Juanito se queda a gobernar Iztapalapa Ya lo decidió Rafael Acosta, alias Juanito, aseguró que se quedará a gobernar Iztapalapa a partir del 1 de octubre ¿Tenemos que aplaudir? Apoya el gobernador el aumento al impuesto en medicinas La propuesta realizada por el presidente Felipe Calderón de aumentar el impuesto en medicinas es apoyada por el gobernador de nuestro estado Claro, con ese sueldo jamás se tendrá que preocupar por comprar su fatachero ¡Vamos armando una manifestación a tomar el centro cívico! ¡Órale, vamos! ¡Chingado! La violencia no es la respuesta ¿Qué? Tú todo quieres arreglar por medio del diálogo Es la solución más civilizada Pues ahí te vas a quedar haciendo pila con los antorchistas, barzonistas, los burócratas y los pendejos de la luz Con tantas cosas que han pasado esta semana, solo falta que una idiotez ahora nos distraiga ¡El nombre de Dios, esto es un sacuestro!